¡Hey! ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos un video un poquito informativo, más que nada un video de ayuda de ustedes para mí. Voy a hacer, tal vez ya como vieron en el título, voy a hacer una colaboración con un ex cadete de Infante Marina. Para eso necesito de su apoyo, ¿sí? Necesito que me ayuden, ¿qué preguntas quieren que les hagan? ¿Cómo qué cosas quieren que les cuente? No sé, ya sea la rutina, si quieren saber algunas chiludas que nos tenga este ex cadete. Que nos cuente de algunos cursos de infantería, ¿qué hacen los infantes cuando ya se gradúan? ¿Qué tal difícil está la carrera? ¿Qué materias llevan a lo mejor? ¿Cómo es la rutina? Ahora sí, ¿qué deportes tienen aparte extra estos cadetes de Infantes de Marina? Y que nos cuente un poquito también de la carrera, ¿no? Que no se agacho y que nos cuente sobre la carrera. ¿Qué tal está? ¿Por qué se salió? Tal vez, ¿por qué entró? ¿Qué lo convenció de la carrera? Y más cosas así, bandita. Yo sé que ahorita he estado bastante desactivo en el canal. Ya espero que este sea mi tercer video. O bueno, por ahí vamos viendo, porque grabé tres seguidos hoy mismo. Entonces ustedes ya están viendo, tal vez este sea el primer video. O tal vez el tercero, no sé. ¿Qué? Creo que iba a ser el primer, ¿eh? No estoy seguro. Pero bueno, yo ahorita estamos activando bastante, bastante el canal, bandita. Se vienen cosas muy, 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 muy buenas también. Próximos videos sobre mi universidad en la que estoy. Una belleza hecha edificio. Entonces, bandita, espero que les guste mucho los videos que vienen. Y este video también, ¿eh? Que este video quiero que lo pongan. Para que comenten sus dudas, ¿qué tienen acerca de la naval? Ya si vienen videos más sobre la naval, sobre la convocatoria, cómo va a ser el nuevo examen. Algunos tips que les voy a dar. Cosas curiosas. Entonces, bandita, espero de verdad ver su apoyo aquí en los comentarios. Ya nos vamos activando poco a poco esta familia de capos y capas que tenemos aquí en YouTube. Que 11,400 se dice ser poco por muchos. Pero para otros muchos es un mundo entero. Y pues ahora sí que yo a ustedes los veo como una familia. ¿Por qué? Porque 11,400 bien puede ser un pueblito chico o dos pueblitos chicos. Entonces, pues me tiene muy contento, muy emocionado que ya llegamos. Igual nos costó bastante, pero ya llegamos. Ojalá y se siga manteniendo y pronto seamos 11,500, después los 12,000. Y que nos vayamos poco a poco por esa placa de los 6,000. Que de verdad yo creo que es el sueño de toda persona que inicia en YouTube. Entonces, bandita, aprovechen este video, compártanlo. Para que me digan qué videos quieren que suba. Sea de la naval, sea del colegio. Igual voy a ver si puedo conseguir algún cadete del colegio. O algún ex cadete del colegio. Para que me diga. Igual, si alguno de ustedes ya fue ex cadete de la naval o del colegio. Déjenmelo aquí en los comentarios. O mándenme un mensajito a mi Instagram. Que pronto vamos a estar haciendo más colaboraciones. Y quiero hacer más colaboraciones. Entonces, a ver quién se anima por ahí. Para hacer un buen video. Un tipo podcast. Y para ir llenando de frutos este hermoso canal. Entonces, bandita, ya se la saben. Síganme en mi Instagram. Estoy como carvicap o leiton1702. Dejen su poderosísimo like. Que a mí me dice que les está gustando estos videos. Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que tengo un nuevo video. ¿Y qué más? Pues otras cosas que dicen los youtubers. Ya se las en banda. Yo soy Carvi. Y pura, pura, pura vida. Ahí nos vemos.